Corona, patrocinador oficial de las Águilas del América, presenta El campeón El 14 de septiembre del 2001, Manuel Lapuente era presentado como nuevo director técnico del América. Desde ese momento, iniciaba una época distinta para el club de Coapa. Desde el primer instante, Lapuente asumía el cargo con toda responsabilidad y un solo compromiso, a ser campeón a las Águilas del América. Lo primero que les dije, ¿quién de ustedes no llegó a la América, a este equipo, con la ilusión de ganar un campeonato? Entonces, ¿qué pasó con la determinación para hacerlo? Bueno, entonces, de ilusiones estamos viviendo todos. Yo traigo la misma ilusión, como cada uno de los jugadores llegó a esta institución. La misma ilusión. Y obviamente la determinación no me va a faltar. Esto pocas veces voy a oír decirlo. Lo digo la primera vez, pero no lo vuelvo a repetir, porque el campeonato se gana partido tras partido, escalón por escalón. Y el primer escalón y el primer escollo se llama León. Es entonces cuando inicia el vuelo de las Águilas rumbo al campeonato. No tuvo que pasar demasiado tiempo. El trabajo, la disciplina, la constancia y sobre todo las ganas y el talento de la directiva, cuerpo técnico y plantel, se vio reflejado en la obtención del noveno título de Liga para el América. Una vez acoplado el conjunto conformado por Manuel Lapuente, los resultados comenzaron a darse de inmediato. Es así como comienza la historia del América campeón del verano 2002. El conjunto capitalino había iniciado bien. El disparo de Mendoza. ¡Gol! América está ganando el partido. Apenas la desvió. Tiro de esquina, Castillo al cabezazo. ¡Gol! Pero una serie de desajustes provocaron que no supieran mantener el resultado. Al final de cuentas, la primera derrota de la campaña, pero que dejaría buenas enseñanzas para el América. El Pachuca al ataque. Aquí aparece Brizuela. Un movimiento. Otro. Sale Ríos. Toque atrás. ¡Gol de Caballero! ¡Es el 3 a 2! Me deja un sabor amargo. La derrota, como siempre, ¿no? Y además, como se presenta, ¿no? Pero, sin embargo, la actitud me gustó. Tocaba la presentación en el Estadio Azteca. Primer partido del 2002 en la Ciudad de México para las Águilas. América recibía la visita de Tigres, comandados por Ricardo Tuca Ferretti. Llegaba una victoria que daría confianza para el resto de la temporada. Viene la pelota al área. Patiño la busca. Zamorano. La pelota está en el fondo. Iván Zamorano ya notó también en este torneo. 2 por 0 al marcador. Iván Zamorano pone el 2 por 0. ¡Ah, qué buen gol! ¡Golazo de Luis Hernández! ¡Qué jugada hizo América! Y Luis dice, señores, aquí estoy, pegándole una bolea. ¡Qué bonito gol! ¡Cómo se le acomodaron! ¡Le pegó de bolea! ¡Y caray! Pues ahí está Luis, de vuelta. Pues hay que felicitarlo. Ahí al final del partido. 100 goles y qué manera de meter una bolea. ¿Qué te pareció, César? Espérame. Porque ya cayó el gol de Tigres. En este rebote aparece la flecha. Y así le pegó. Y aquí el cerratazo, dice Gilberto. No hay nada más que agregar. Se acabó el partido. América gana 3 por 1 en la cancha del Estadio Azteca. A los Tigres. Bueno, yo creo que nuestro campeonato comenzó hoy. Así que con estos tres puntos nos va a dar la motivación necesaria para tratar de continuar bien el campeonato. Creo que nos falta un poco aprovechar las ocasiones de gol que nos quedamos durante el partido. Que son muchas, pero no las concretamos. Así que yo creo que muy conforme con lo realizado. Y ojalá que esto sirva de motivación para lo que viene más adelante. Visita al puerto de Veracruz. Este partido representaría la primera victoria americanista como visitante en el torneo de verano. A pesar de la presión del público y las condiciones climatológicas, el equipo de Manuel Lapuente supo salir avante. Con tres delanteros nominales en su alineación, América no fue capaz de batir el marco de Herubey Kabuto y pagó el precio. Aquí viene Osorno, que saca centro. ¡El gol del Atlas! Calderón, para que la cuña apriete. Calderón en el servicio de Osorno de cabeza. Está haciendo el gol del Atlas de Guadalajara. Yo creo que es indovable que siempre las derrotas son dolorosas. Más cuando ocurre en este caso en nuestra casa. Y después de haber exhibido en estos tres primeros partidos un buen fútbol. Yo creo que hoy día no tuvimos el mismo ritmo de los partidos anteriores. Creo que fallamos en algo tan importante como es tener la pelota. No la tuvimos prácticamente para nada hoy día y eso nos quitó la posibilidad de poder llegar con mucho más peligro. Después de descansar en la jornada 5, América recibía a los reboceros de la piedad, a quienes se encargó de victimar el charrúa Marcelo Lipatín con un par de anotaciones, que regresaron a las Águilas al sendero del triunfo y lo colocaban en el liderato del grupo 3. Aquí está Villa jugando retrasado, con problemas, Claudinho le robó la pelota, servicio, buena oportunidad, gol, gol de Oscar Rojas. Palón al área, Lipatín con el cabezazo, gol, gol de Lipatín, otro más del uruguayo, gran gol de Lipatín el uruguayo. Se acabó y la gente de América festeja. No siempre voy a salir satisfecho porque se gana, ¿no? O sea, sumamos tres puntos que en el tipo de competencia en que estamos fue importante. Pero la verdad es que la piedad nos sorprendió. Desde cómo Víctor Manuel plantea su partido, nosotros pensamos un equipo defensivo y fue todo lo contrario. Salió a intentar ganar el partido. Con el boletaje agotado y toda la expectativa que genera siempre el clásico joven del fútbol mexicano, el Estadio Azul fue el marco de una tarde gris para el América, que durante el partido cometió un par de errores defensivos con los que cayó por tercera ocasión en el torneo, aunque esta era la más dolorosa por ser frente a Cruz Azul. Sí, duelen porque son frente a un gran equipo como Cruz Azul, un clásico, ¿no? Así que a pesar de que todas las derrotas duelen, pero yo creo que esta duele más por el momento que estábamos viviendo nosotros, muy bueno. Pero bueno, hay que seguir trabajando, no más importa. Encuentro de alta tensión en donde la seguridad fue la prioridad. Situación que se reflejó incluso en la cancha. El resultado fue un empate a cero. Este sería el precedente del encuentro entre estos dos equipos en las semifinales, en donde sí habría un ganador. América adelantó su juego de la jornada 9 contra León, debido a sus compromisos internacionales, partido en el que debutó el uruguayo Marcelo Lipatín con la anotación del triunfo, que los motivaba para su debut en Copa Libertadores. En el mes de marzo, nadie imaginaba que América y Necaxa se enfrentarían en la final. Ambos con un inicio irregular en el torneo, no brindaron un gran espectáculo en el Azteca, y el resultado final fue empate a cero goles, con lo que el América ligaba dos partidos sin conseguir anotación. Falta gol, pero bueno, tenemos que pensar que no hemos dejado de entrenar, que tratamos de hacer las cosas bien, y tratamos de ganar los juegos. Desafortunadamente no se dan estos dos últimos partidos en la liga, pero vamos a entrenar para que el sábado sea diferente. El líder general del torneo representaba un serio obstáculo en el juego de las águilas, que no pudieron con los diablos del Estado de México, que de la mano de José Saturnino Cardoso, se llevaron el triunfo. Ya tiene dos delanteros en el frente, matador. Cuando sale Ríos mal, cabezazo. Gol. Saturnino. 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 El príncipe guaraní. Llega López Meneses. Aguantó bien López Meneses, no fue a la barrida. Servicio de Sánchez, Saturnino. Chiquis. Gol. Gol. Goloso. Goloso. Goloso del Chiquis. Gol. De Coluca. Vamos a ver si el bebé se acuerda de los dardos envenenados. Esos servicios que ponía en una época y que eran servicios de gol. No, pues ahora no. Es esto, es gol. Gol. De la América. Un dardo envenenado, sin veneno, que se le va por las piernas a Cristante. Es un gol. Bobo, 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 pero en serio. Gol por la nutrición. Aquí se puede acabar. Gana Toluca 2 a 1. Goles de Saturnino. Chiquis. Y el de papel para la América. Cacabezazo de Bambano Río. Señoras y señores, se acabó. Gana el Toluca. Yo creo que a veces cuando no tiene la tranquilidad suficiente de poder meterla y nos está pasando, que tienes que tener un poco más de tranquilidad, porque fueron situaciones claras de gol. Entonces, pero hay que seguir trabajando y tener un poco más de tranquilidad a definir. Una de las victorias más contundentes del verano para el América fue esta, en la que recibieron la visita de los rayados. Las águilas desplegaron un buen fútbol que agradó a la tribuna. Aquí viene Pabez, de pierna derecha, el servicio, el remate. ¡Gol de la América! Oviedo. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de pegarle de Román! Aquí está el matador sacando este centro. Buena pelota. ¡Pica! ¡La pelota está en el fondo! ¡Y América mete un gol de esos que solo el América mete. ¡Es gol del matador! Sigue Oviedo, sigue Oviedo. La pared larga, gran jugada. ¡Penal! ¡Penal clarísimo! Arranca, tira, la metió. Regresó el bambam y vean cómo los festeja. Y sonríe el técnico Manolo Lapuente porque para Zamorano esto era importantísimo. Y allá viene corriendo Patiño. Lee Patín se la tira a Patiño. Patiño dentro del área. ¡La pelota está en el fondo! ¡El pato la mete! Intenta Gómez, Gómez, Gómez. ¡La metió bien! Les digo que este muchacho tiene condiciones y sabe. Con la pelota definió muy bien. Cuatro por dos. Y se acabó el partido. Tranquilo porque creo que esta situación, bueno, al final de cuentas no te fijas mucho porque el equipo gana. No fue tan trascendental, pero estoy bien para el siguiente juego. Visita a Tierra Cajetera. Y las águilas seguían mostrando un buen nivel. En esta ocasión, alcanzando en dos oportunidades. En este partido quedó de manifiesto el espíritu americanista que nunca se quebranta. Uno de los clásicos del fútbol mexicano más polémicos de los últimos años tuvo lugar en la cancha del Estadio Azteca el 31 de marzo de 2002. Cuatro tiros de penal se cobraron y una dudosa jugada al final del partido marcaron la edición número 176 del Clásico de Clásicos. Aquí viene Chivas. El disparo de los chivas. Otro tiro de esquina, América presiona, América está encima. Demasiado largo. Penal. Penal sobre el matador. Y Osvaldo le dice, no es penal. Yo tengo mi duda, Raúl. Es Adame. Adame. Es el minuto 37. Zamorano. Zamorano. Gol de la América. Zamorano. Uno a uno. Pues ojalá no sea nada serio porque es un jugador importantísimo. Arrancó Pabel Pardo. Atención. América tiene posibilidad. Se mueve Zamorano. Sigue Pabel. Sigue Pabel para Zamorano. Zamorano. Toca para Luis Hernández. Sigue el problema. Luis. Un amague. Luis entra al área. ¡Qué penal! Este sí fue. ¡Penal! ¡Luis Hernández! ¡Penal! Adame no le para de hablar. El árbitro vuelve a decirles que nadie puede entrar. Zamorano en carrera. Zamorano. ¡La pelota está en el fondo! Zamorano. ¡Qué bien lo pateó! ¡Con qué seguridad! Y busca por el costado. El centro de Manolo Sol. Viene Pineda. ¡La pelota está en el fondo! ¡Empataron las chivas! ¡La médica pide en falta al portero! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Allá viene el centro! ¡Balón arriba! ¡Viene el arquero! Me parece que es limpia la jugada. Medina la ganó arriba. El choque es después. La gana Medina arriba. Para mí, ¿eh? Es faula, no es faula abajo. Y Pineda está listo. Acomoda a su gente. Y allá viene el centro. No va por ello el arquero. ¡El remate! ¡La pelota está en el fondo! ¡Lo ganó el tiburón! ¡Lo ganó el tiburón! ¡El tiburón metió el gol! ¡La peinaron el remate! ¡Osvaldo entró! ¡Entró la pelota! ¡No entró! ¡Qué dice el árbitro! ¡Qué no! ¡Qué bárbaro! ¡Era gol! ¡Era gol! ¡Era gol! La gente no se mueve en la tribuna. Cristian Alcalá se terminó. Y se arranca Lara. Y allá está. ¡Ahí están los golpes! ¡Ahí están sobre Adame! ¡Ahí está Zamorano! ¡Ahí están los golpes que les habíamos adelantado! Aquí estoy cerca, Raúl. ¡Adelante! Y ya están llegando a separar a Luis Hernández. Es uno de los jugadores más enojados. Hay empujones, golpes. Osvaldo se trata de tranquilizar. Señoras y señores, vive el Clásico. Pésele a quien le pese. A pesar de jugar buen fútbol, los resultados no se daban para el conjunto de Coapa. Visita a Zapopan y una vez más, el América tomaba la delantera, pero no sabía mantener la ventaja. Después de un partido que parecía tenerse en la bolsa, las Águilas del América dejaron ir el triunfo. El equipo de la Comarca nunca bajó los brazos y al final, un empate con sabor a derrota. Demolución para Salinas, se mueve Zamorano en el área. Van hacia el centro, Castillo... ¡Gol! Apareció, ahora sí. Y Zamorano atrás para Raúl Rodrigo. Y de primera para Patiño. Y allá van atacando cuatro. Se mueve Bambam Zamorano. El toque en corto, Hugo Castillo. Devolución para Patiño. Queda de frente, disparo. A donde está el arquero. Todavía Patiño atrás, Hugo Castillo. El toque en corto. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Qué disparo tan fuerte! A la expulsión de Pavel Pardo. Ortiz hace labores de marcación. Viene ahora el Pitti. Ahora está el Pony Ruiz. A la vuelta, mete centro. ¡Gol! Le anticipó ahí en el movimiento a Pineda, Jarrell, Borghetti con marca y todo. Pineda mete la cabeza a la pelota y hace el 2 por 1. Y Pineda colocando a su barrera. Es un momento de tensión en el partido porque Santos tiene en el tiro libre una gran oportunidad. Con este hombre, el paraguayo Romero. Gol Pitti. Parece ya perfilado Romero. Para pegarle. Ramos Rizo está ubicando a los cinco hombres. A la distancia, la barrera que manda Pineda. Ahí está el toque de Romero. ¡Gol! Gol de Luis Romero. Está empatando Santos. Ya decíamos, cualquiera de ellos que le pegue es peligro. Tocaron ahí la pelota. Llegó Romero. Metió el fogonazo abajo. Se ve la carga a la espalda. Y bueno, esto, esto se acaba. Ya ninguno esperábamos la lluvia. Nos llegó y fue un partido raro de dominios alternos. Aunque tuvimos para hacer más goles, yo creo, después del 2-0. Y no sé por qué nos llevamos para atrás. O sea, la verdad, vamos a preguntar eso. Pero creo que el esfuerzo que habían hecho en el primer tiempo, con menos hombres, nos pudo haber afectado. Con más apuros de los que suponía la visita a un equipo como Atlante, cuya prioridad era la permanencia en el máximo circuito, América consiguió la victoria, producto de un gol tempranero y la falta de contundencia de la delantera azulgrana. Después que metemos el gol un poquito otra vez, el equipo se replega a cuidar el resultado. Y eso no le favorece a la América, ¿no? América recibió la visita de un activado equipo de Morelia, en un duelo que resultó ríspido y con llegadas constantes a las porterías. Al final, los dos representantes del fútbol mexicano en la Copa Libertadores empataron, con lo que las Águilas aseguraron como mínimo un lugar en la recalificación. Otra vez en América con Reina, Chuy Mendoza pide Zamorano, Chuy Valaria, Chuy sigue, le pegó, la pelota está en el fondo. Golazo de Chuy Mendoza, en buena jugada individual, llevando la pelota y metiéndola a la base del poste. Gol por la educación, segundo gol consecutivo de Chuy Mendoza para la América. Ahora tirándose atrás para estar en posición de recobrar la pelota, Heriberto Ramón, busca a Alex Fernández, la marca que le hace Duilio. Muy bien, Alex, la tiene, suya, 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 tiro, gol de Morelia. Alex, Alex, ahí celebrando con sus hijos en una gran acción, mostrando la técnica individual, quitándose a tres, buscando el perfil, metiéndola al rincón. En el cinco, Alex. Tensos como son siempre los partidos de la última jornada, resultó la visita de la América al estadio Cuauhtémoc. Hay dos en el área, viene centro, Pineda deja ahí el balón, Vázquez no la puede meter. Seis en la barrera, más cuatro de la América, Castillo, Bernal la encontró. Gilberto Jiménez, se mete en el área, viene el centro, difícil, gol, marco Capetillo. El Puebla está ganando, Pineda está lesionado y las banderas planas. Cómo es importante, Capetillo fue el que abrió la pelota hacia Gilberto Jiménez, seguir la jugada, se metió al área, rebota el balón y si no ha seguido la jugada, no está ahí, no la mete. Cristian Patiño, Chuy Mendoza, buscó a Cristian en la primera instancia, llega bien a América, se lleva el Chema, autopase, sigue Patiño, sigue Patiño, diagonal, Matona, gol, Ríos. Llega el Pájaro, en una diagonal, Matona, de Patiño y el Pájaro empata, gol por la educación, Jorge Pietra Sánchez. Qué buena jugada de Patiño, Adrián Sánchez termina muy retrasado, Adomaitis se cae y llegan tres que fueron barriendo toda el área, tres de América y el que la define es Manolo Ríos, pero la jugada la hace excelente Patiño. Las Águilas consiguieron su objetivo con un gol de penal conseguido en tiempo de reposición por Cristian Patiño, que combinado con su mejor diferencia de goles respecto a Tigres en el grupo 3, colocó a la América de forma directa en los cuartos de final, comenzando así su camino hacia el título. Señoras y señores, el América gana 2 a 1, vean al apuente. Sí, por supuesto, de eso ya estamos en la liguilla, hay que buscarlo, hay que buscarlo, y a eso vamos pasito a paso, como sea, el equipo que nos toque, hay que intentar ganarle. No, podemos crear un sueño que se puede realizar. Al ser el equipo revelación del verano 2002, los reboceros de la piedad llegaban como favoritos a la fase final del campeonato, precedidos por el liderato general de la competencia. Sin embargo, se encontrarían en la cancha a un equipo americanista enrachado por su buen paso en la Copa Libertadores, que prácticamente los borró durante los 90 minutos para dejar el marcador en su favor por 3 goles a 1. De aquí la salida, en este toque de Valdés, para donde está Manolo Ríos, le puede poner algo más, adelanta mucho el balón, Castillo la mueve bien, va llegando Castro, no hay fuera de lugar, Castro la tiene, Castro la tiene, servicio, gol, Patiño, la descolgada, parecía que a Manolo Ríos se le adelantaba la pelota, pero alcanza a tocar. Patiño hizo la jugada, tocó Castillo, puede tocar, ya lo hace, gol, Manolo Ríos, solo, 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 la jugada la hace Patiño, América gana 2 por 0. Palón filtrado, posibilidad, vamos a ver, disparo, la pelota está en el fondo. La piedad vive, la piedad está de vuelta, 2 por 1 el marcador. Por allá cadena, América sí regresa con todos, sale bien Pineda, sigue la presión de la piedad, que busca el empate, la piedad busca, disparo, Pineda la tiene. Dos minutos de compensación y la pide larga, arranca la América, contragolpe con Pardo, la pide el misionero. Por allá también la pide en el cambio de juego, Lipatín, pelota para Lipatín, Lipatín va a entrar al área, Marcelo hace el recorte, Marcelo en el área, le pegó, zurdazo. El misionero, la pelota está en el fondo. Gol del misionero. ¡Tres por uno en América! ¡Qué contragolpe! Estamos en las finales. América está ganando tres por uno, señoras y señores. Y el público los despide de pie con aplausos. A descansar un par de días y el domingo otra vez a la cancha. Hicimos dos goles de ventaja contra un equipo que teóricamente viene fresco. El plantel es grande, es bueno y el Profe tiene a disposición 25 muy buenos jugadores. Con buen fútbol, América completó su obra en la piedad Michoacán. Mendoza gana la pelota por arriba, ya va Patiño, dispara, golazo. Gol, es el 4-1 global, Cristian Patiño. Aquí está Cristian, ya le ganó la pelota al Jerry. Servicio hacia atrás, Mendoza busca. El toque para Ortiz, gol. Error del arquero, Álvaro Ortiz. 5-1 global. Adiós al superlíder, Mendoza llega. Gol, 6-1. Y aquí con el 3-0, hacia adelante Rafa Medina recibe la pelota, dispara, gol. La piedad con el de la honra. Y el 3-1, 6-2 global. No, yo creo que no estamos soñando, no estamos en la realidad. Y si hacemos las cosas bien en semifinales, podemos llegar a una final. Yo creo que América tiene capacidad para eso. Ojalá que el tío lo podamos demostrar dentro de la cancha. Y cada uno de los jugadores estamos conscientes de que queremos un título, pero primero vamos a ir paso a paso. Hay juegos que implican mucho más que el mero resultado. El América Pumas se ha convertido en un clásico de las finales por todo lo que han disputado entre ambos. El tener esta combinación en la semifinal resultaba por demás atractivo, a pesar de que el América llegaba con una carga de trabajo importante por sus compromisos en la Copa Libertadores y de la falta de experiencia en el cuadro universitario. Recuperación de América, Lara la tira para Lipatín, Lipatín mide, Lipatín se dio la vuelta, arranca Marcelo Lipatín, posibilidad de América. Le pegó el churdazo a las manos del arquero. La finta fue de Leandro, así que Lemus la pone en el área. Balón para Müller. Qué libertades para cabecear. Y muy bien Adolfo Ríos. Luego una falta dentro del área. Vamos a ver Castro, la finta, Mendoza, posibilidad para América. Mendoza en el área, queda para Lipatín. Mendoza y Lipatín. ¿Quién se apoya? Lipatín contra dos, Lipatín atrás, disparo. ¡Infante cerca! Sale Lemus a buscar la pelota el uruguayo desde ahí, sí señor. ¡Buen disparo! ¡Qué bien le pegó el uruguayo! Y qué mejor la reacción de Adolfo Ríos. Parecía en cámara lenta el disparo. Posibilidad con Tavo Valdés, Tavo aguanta. Hace un recorte, la pide Lipatín. Sigue Tavo, puede ir por el costado. Prefiere con Lipatín, Lipatín dentro del área. Sacó un disparo y muy bien Rangel. ¡Muy bien Rangel! Pumas tiene una gran oportunidad al minuto 44. Leandro no fue. Es el uruguayo Lemus. Lemus, Chample. Ríos al rebote. ¡La voló! ¡La voló Emerson! La jugada más peligrosa del partido. Otra vez Álvaro Ortiz. ¡Rasante pasó cerca! ¡Pasó cerca! Fue desviada esa pelota de Galindo. Tuvo que tocar Castro para Moctezuma. Atrás Ortiz. Balón para Lipatín. No hay fuera de juego. Sale Rangel. Buen puñetazo. ¡Mendoza! ¡Rangel a Córner! Venía regresando Rangel y se encuentra con el balón en frente del puñetazo que manda Córner. El América está encima, Lalo. Fíjate el guardameta. ¡Qué bien! No en esta. En esta encuentra en el camino a Lipatín. Pero en esta, caramba, qué manera de sacar la pelota. Alcanza incluso a doblarle las manos, pero evitó que entrara. Raúl Rodrigo Lara para Ortiz. Por la derecha va Castro. No lo vieron. Moctezuma. Moctezuma en el área. Moctezuma atrás. Ortiz. ¡El tiro! ¡Bol de la América! ¡Que no cuenta! ¡Ahí fuera de juego! ¡No cuenta el gol! ¡Ahí fuera de juego! ¡El hombre de la bandera está señalando fuera de lugar! ¡La Puente no lo puede creer! Ahí viene el disparo. Pasa la pelota. Ahí la desvía un contrario, pero... Es que se autogol. ¿Sabes qué? No sacó ventaja de nada. Lo anuló mal. La pelota va directa a la portería y la toca un rival. No saca ventaja para nada. Con todo respeto, para mí está mal anulado. Aquí está la gente de Pumas. ¡Qué bueno! Puede sentirse contenta con este resultado. Manolo La Puente. Y el árbitro que silba el final de este partido. Primer capítulo. En el Estadio Azteca. En el semifinal. El América cero. Los Pumas de la Universidad Nacional cero. Todo se va a definir el sábado en Ciudad Universitaria. Con el Estadio Olímpico Universitario a su máxima capacidad, América y Pumas saltaban a la cancha con el objetivo bien claro. Conseguir su pase a la gran final. Más gente de los Pumas. Aquí en Ciudad Universitaria. Pavel saca el trazo. ¡Gol! ¡Auto gol! Me parece a la distancia Miguel España. El hombre que alcanza a rebanar la pelota. En ese servicio fuerte por parte de Pavel Pardo. Y el América temprano en el partido está ganando uno por cero. Sirven para Manuel de la Torre. De la Torre ahora sí. Proyecta remate. ¡Christian Müller! ¡Todavía la pelota no entra! ¡Qué bárbaro! No pudo meterla al final. Barragal. Increíblemente. Ya cobraron los Pumas. La tiene Cristian Ramírez que estuvo a punto de marcar otra vez de la Torre. El servicio. El remate se va hacia arriba. Y milagrosamente. Milagrosamente se salvan las Águilas cuando salen. Definitivamente. Esa es la palabra. Vamos a ver aquí la jugada. Todo lo que pasa con el centro de la Torre. Ahí está Müller. Travesaño. Regresan todos. Emerson. Finalmente aguanta. Con todo el portero Ríos. En la última acción. Donde Barragal estuvo a punto de hacer el toque final de la jugada. Leandro. Tiene a Emerson. Es la opción. Y ahí va con el brasileño. Quien la toca. Galindo. Aquí la tiene Müller. La retrasa. ¡Trujillo! Otra vez hace estremecer. A Ciudad Universitaria. Con ese impacto que da en el travesaño. ¡Qué bien la tocaron los Pumas! Y ahora Cerrato la mata. ¡Cerrato! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró esa pelota! Edra Rangel la tocó lo suficiente para que un compañero llegara a reventarle. Y por poco ya es autogol. Leandro de la torre va a presionarle Pavel de la torre. Buen balón. El Jerry Galindo está con la pelota. El Jerry Servicio sale a Adolfo. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez de la torre mandó un servicio. La controló el Jerry Galindo. Trazó el Víctor Müller. Reempata los 43 minutos el encuentro. ¡Gol! Aquí la tiene Manolo. Le va a hacer la pasada a Castro. Manolo hace su enganche hacia el centro. Observe el panorama. Pasa la pelota. La tiene Patiño. ¡La pelota está en el fombo! ¡Gol de la América! ¡Gol de Patiño! Y cambia todo el partido otra vez. Pasó la pelota. El único que no dejó bien por ella fue Patiño. Y definió de maravilla. Centro. Zamorano. ¡Cabezazo! ¡Poste! Ahora son los Pumas los que se salvan. El remate de Zamorano va al poste. Vean dónde la puso el Bambana. Adelantando, ganando. Y parecía el tercero de la América. Va a venir en centro otro balón. Y David otra vez en el trabajo. El rebote queda para Carucia. Carucia en el dentro del área. Bien rojas otra vez. Luego Leandro. ¡Otro balón! ¡Ríos! ¡Fuera de lugar! Ya no vale esto. Y los de la América van a protestar a Carucia. La jugada sobre el arquero. Y hay empujones. Y Castro. Y llega allá Salinas. Le pone un apretón en la cara. Márquez y le dice, vámonos de aquí. La gana el americanista. Se puede apoyar. Se la da Patiño. Patiño atrás. Corta el balón para Lara. Este Zamorano. Zamorano dentro del área. ¡Tiro! Edra Rangel a tiro de esquina. Salvando el gol que pudo firmar todo. Edra Rangel. El gonzo aguanta los jalones. Se acabó. América es finalista. América es finalista. América vuelve a una final. América está en la final del fútbol mexicano. Gana dos por uno Pumas en una gran semifinal. Conseguimos la victoria y eso nos da el paso en la final. Ahora podemos soñar, podemos soñar en un campeonato. Ya estamos ahí. No hay que pensar que ya lo tenemos, pero qué bonita oportunidad. El partido de la final estuvo rodeado de un ambiente de especulaciones. Muchos consideraron que Necaxa sería un rival a modo para las Águilas. Sin embargo, pronto se demostraría lo contrario. Mucha atención con este hombre. Que si sabe pegarle, vaya que si sabe. Marco Rodríguez les dice que tienen que ir más atrás. Ruiz con el tiro. Gol. Golazo de Víctor Ruiz. El Necaxa está ganando. No se movió Adolfo Ríos. No va una colocación exacta Víctor Ruiz. Ahí está el disparo de Víctor. Se va a levantar la barrera. Ahí está. Es Salvadorano. Es Zamorano. Zamorano la desvía. Y bueno, la pelota se va a incrustar casi al ángulo. Es un golazo, pero bueno. Ahí está la cámara de Televisa descubriendo el detalle. Abre pelota Zague. Diego Martínez, centro. No hay remate. Se le pasó a Rambo Sosa. Zague tampoco pudo. Y el Necaxa tiene una clara. Ahora el boli González y Víctor Ruiz. Le dan el espacio. Servicio para Zague. Gol. Gol de Zague. El examericanista. Gol de Zague con Necaxa. No hay fuera de lugar. 42 minutos. Necaxa gana 2-0. ¿Por qué no juega Pavel Pardo? Porque está lesionado y lo reservan para el siguiente partido. El rebote. La tiene Necaxa. Puede matar. Diego. Gran llegada defensiva de Rojas. Estaba libre Sosa. Ortiz pelea con Víctor Ruiz. Balón rebotado. Lo tiene el Rambo Sosa. El Rambo tocando atrás. Vamos a ver Castro desde muy lejos. Adolfo Ríos. Lipatín. Buen control de pecho. Mejor el servicio. Posibilidad para América. Patiño deja solo a Ríos. Ríos. Le pegó Rible. Ahí está llegando Ríos. Le pegó Rible. Aparece ya Manolo Ríos que va a jugar la jugada. Pon el control y Patín. Cerca el remate. Marcelo Lipatín. Por arriba el remate. Cerca nada más. La pierde Castro. Y la tiene Necaxa. Que me parece tiene totalmente congelado el final del partido. Vaya disparo de Luis Pérez. Y Ríos que está atento a ustedes. Tiro de esquina. Se acabó. Señoras y señores. La primera mitad es para Rayos. Están ganando 2 por 0. Les cuido ahí en el área. Nos costó el gol de Zague. Y sabemos que también tienen un cobrador de faltas que es muy peligroso y que es Víctor Ruiz. Nos metió un gol. No tuvieron más que 3. Concretamos los jugadores que tuvieron nosotros. Si acaso tuvimos una no supimos concretar. Pero ahora falta 90 minutos. Y esperemos que América haga un mejor fútbol que lo que hizo ahora. Todavía quedan 90 minutos. No se pierde. La esperanza nunca se pierde. Y menos la fe. De peores hemos salido adelante. No tenemos por qué no hacerlo el partido que viene. Hay que jugar con más dinámica. Con más entusiasmo. Con más entusiasmo no creo que nos haya faltado. Sino más inteligencia a la hora de pasar esa defensa. Y sobre todo cuidando el contragolpe que ya sabemos cómo se las gastan. Panorama poco alentador para el América en el partido de vuelta. Pues se enfrentaba con dos goles de desventaja al Necaxa. Que no había permitido anotación en su contra durante la liguilla. Pero la gente nunca dejó de confiar en su equipo. Y abarrotaron las tribunas del Coloso de Santa Úrsula. Los rayos eran locales. Pero solo en lo administrativo. 558 minutos tienen el Necaxa. Que no le hacen gol. Y vamos a ver si el equipo de las aiglas es capaz. Raúl Pérez adelante. Gracias Juan Dosal. Vámonos con la gran final del fútbol mexicano. Y el América rápido mete este pelotazo. Donde Patiño hace hasta el último esfuerzo por meter ese balón al área sin conseguirlo. Pavel con la oportunidad. Todo el equipo de rayos defendiendo. Cerca de él está Álvaro Ortiz. Aquí viene el remote. Navarro la desvió. Navarro la desvió cuando Misionero remataba. Navarro reacciona como si tuviera 15 años de edad. Y la manda a córner de manera increíble. Viene Diego Martínez. Diego puede encarar a Rojas. Aquí viene Diego. Aquí viene Diego. Toque para Luis. La pelota va por un lado. Pegó en la red pero por la parte de fuera. Ságue la devuelve. González la mete al área. Sosa en el remate. Ríos con el atacador. Mandando a corre. Parecía que la pelota no bajaba nunca. Pero iba buscando el ángulo. Y Ríos hace una extraordinaria parada. Fácil. Estupenda la de Ríos. La pelota se iba clavando. El remate de Sosa. La pelota va clavando, clavando. Y Ríos vean hasta dónde llega con el manotazo Salvador. Primer tiempo tenso. Con llegadas que no culminaron en las redes. Todo quedaba igual. Y por definirse en la parte complementaria. Con la presión del tiempo encima. Manuel Lapuente echaba toda la carne al asador. Bajo el riesgo de recibir el gol que sentenciaría el campeonato para los rayos. Profundizando y desbordando por conducto de Patino. Que está ya en la posición que más domina. Y aquí viene Castro que saca este centro. La pelota cierra. Patino la pelota. Este es el campeonato. Gol de la América. Por el costado apareció Castro. Castro fue por derecha. Apareció Patino. Y ya llegó el gol. América lo anota. Esta es la repetición. El centro de la pelota va cerrando. Patino no la deja de ver. Gana por arriba. Hace el gol. El partido va a vivir momentos realmente emocionantes. No queda aquí por Carranza el misionero. Misionero para Zamorano. Zamorano. La pelota está en el fondo. El estadio Azteca es una locura. Ya América empató. Todo está igual. 17 minutos. Y ahora. Ahora cualquiera puede ser campeón. Parece ser señoras y señores. Que vamos a tener tiempos extras. Y gol de oro. Manolo Lapuente y Raúl Arias. Dos técnicos mexicanos. Triunfadores. Que le han dado el apoyo a eso. A los jugadores mexicanos. Se acabó. Tenemos tiempos extras. Esférico para Misionero. Ruso Peña se interpone. Gutiérrez sale jugando para Zague. Aquí viene Zague. Va solo contra cuatro águilas. Vamos a ver qué hace. Intenta la personal. Salió bien. Gutiérrez. Hizo finta. Le pegó Ríos. Ríos manda a córner en una jugada espectacular. Gutiérrez le pegó la pierna derecha. Y vea nada más que para dónde Adolfo Ríos. Tiro de esquina a punta de la derecha. Para el equipo de Rayos. Aquí viene Ortiz. Para meter el balón al área. Aquí viene el centro. ¡El remoto! ¡América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón! ¡Castillo hace el gol de auténtico Oro Molido! ¡Y este es el técnico triunfador! Jugaste la final. Eres campeón, Raúl. Sí, gracias a Dios. Al esfuerzo de todo este público. Y de todos los compañeros. Y de la directiva. Y del cuerpo técnico. Logramos ser campeón. Era una meta que teníamos. Alguien en el alma. En el corazón. Y gracias a todos los compañeros. Que metimos la patita hoy. Y el corazón, ante de todo. Logramos ser campeones. Es mi primer título. Es algo que no se puede describir. Hay que verlo nada más. No se puede describir una lágrima. Con 35 años. Vine a México a encontrarme conmigo mismo. Y me encontraba con un país maravilloso. Un club que me abrió la puerta. Y estoy muy emocionado, de verdad. Este triunfo para todo México. Que hoy se viste de amarillo. Y estoy muy contento. Y muy orgulloso de haber vestido esta casaquilla. De verdad. Estamos muy contentos por toda la gente. A todos los americanistas. Pónganse la playera de América. Que estuvieron con tanto tiempo guardada. Esto fue todo, ¿no? Llegó a toda esa gente. A toda esa gente que vino hoy a ayudarnos. Gracias a mi madre. Que nos regaló todo esto. El sueño de ser campeones, ¿no? Todo eso no se compra con nada. Creo que eso va a ser puro esfuerzo. Y creo que hoy lo tuvimos. No se esfuerzo. Y gracias a Diosito, ¿no? Señoras y señores, en estos momentos, momentos emocionantes, se está recibiendo el trofeo. Trofeo de los campeones Águilas de la América. Águilas, águilas. Águilas, águilas. Águilas, águilas. Águilas, 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 estoy contigo hoy en mi corazón. Águilas, 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 no te detengas. Tú serás el campeón. Águilas, 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 no te detengas. Águilas, 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 no te detengas. Oye su canto, es el canto del que viene a triunfar. Cuando las águilas atacan con coraje y con fe Tiembla el estadio, casi estalla cuando llegan al gol América Corona, patrocinador oficial de las águilas del América, presentó Todo con medida Que te parezca, patrocinador oficial de las águilas del América ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!